Madre de familia, mujer trabajadora y laica al servicio de la Iglesia. Así era a Jorge Perea, natural de Villanova de Alcardete y fallecida hace siete años. Hoy en Toledo se ha abierto la causa de beatificación y canonización. Buenas noches, un acto que se ha celebrado en el Salón de Concilios en presencia del Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, y del Obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán. Titulares. Es jueves 21 de julio y este mediodía la Junta ha dado por estabilizado el incendio de Valdepeñas de la Sierra, que ha calcinado 3.000 hectáreas. 80 efectivos continúan trabajando en la zona para controlar el perímetro. El Gobierno amplía hasta agosto las medidas excepcionales contra incendios. El problema del amianto no está resuelto. Así lo afirman desde la Asociación de Vecinos El Tajo, que lamenta el triunfalismo de la Junta y del Ayuntamiento de los últimos días. Afirman que en el barrio aún hay tres zonas con restos. En la actualidad local también les contaremos que el Ayuntamiento de Toledo ha adjudicado de forma definitiva el contrato de limpieza y recogida de basuras. Valoriza seguirá prestando el servicio en la capital regional. Y el próximo 15 de agosto se podrá beber agua de la Virgen, pero no de los botijos. El Cabildo Primado repartirá vasos de plástico para cumplir con la tradición de la Virgen del Sagrario, pero con seguridad. Hoy les invitamos a descubrir sus orígenes. Comenzamos. Comienza en Toledo el proceso sobre la vida y virtudes de Jorge Apérea. Hoy, en presencia de los obispos de Toledo y de Getafe, se ha abierto la causa de beatificación y canonización de esta madre de familia, mujer trabajadora y laica al servicio de la Iglesia. Don Francisco Cerro ha asegurado que puede ser ejemplo del testimonio de los santos de la puerta de al lado, como lo define el Papa Francisco. No tanto brillar como servir. Así ha querido definir el señor arzobispo de Toledo a Jorge Apérea, madre de familia natural de Villanueva de Alcardete. Una mujer que puede ser perfecto ejemplo para la vocación laical, por su servicio a la Iglesia, para la vocación sacerdotal como madre de sacerdote y también ejemplo de lo que el Papa Francisco denomina el pueblo santo de Dios. Lo mismo que hace años, una de las características para canonizar a alguien era lo extraordinario. Ahora la mayoría de la Iglesia lo que pretende cuando canoniza a una persona es lo ordinario, es decir, cómo se puede vivir a Dios en la prosa, no solo en la poesía, sino también en la prosa, es decir, en lo de cada día. El Salón de Concilios ha acogido la apertura de la causa de beatificación y canonización de Jorge Apérea. Para ello, el señor arzobispo ha nombrado al Tribunal que llevará adelante este proceso en la Archidiócesis de Toledo. El vicepostulador de la causa ha destacado algunas de las características de Jorge Apérea para la apertura de este proceso. Causa que se encuentra en el marco de la santidad laical. Una santidad buscada y encontrada. Vivida en el cumplimiento de los deberes del propio estado conyugal y familiar, a la que el Santo Padre Francisco ha invitado a todas las familias en el pasado Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en el mes de junio. Jorge Apérea nació el 23 de abril de 1928 en Villanueva de Alcardete y quedó huérfana con apenas cuatro años. Tras una infancia marcada por la guerra y trabajando en el campo, se casó con Cándido. Con él tuvo cinco hijos. Dos murieron, otro se ordenó sacerdote. Es en la actualidad vicario general de la diócesis de Getafe, don José María Bendaño, que hoy emocionado recordaba así a su madre. Horas antes de morir, ella me decía, hermoso, cuida de los pobres, cuida de los enfermos y lo que la Iglesia ha hecho con nosotros, hazlo tú. Y así se lo ha dicho a mis hermanos y la vida de mi padre, era un estar pendiente de manifestar la misericordia y la compasión de Dios a aquellos que lo necesitaban. Era un corazón lleno de servicio. Jorge murió el 14 de agosto de 2015, la víspera de la Asunción de la Virgen. Tras fallecer, a Jorge se le atribuyen algunas gracias, que es la antesala de los milagros. Ahora la Iglesia ha abierto este proceso, que en su fase diocesana recogerá testimonios y pruebas documentales. Yo me siento sobrecogido en mi corazón a estas horas y después de este acto, pues solo cabe el bendecir a Dios y darle gracias por haber puesto en mi vida a una madre como Jorge, a mi padre Cándido, a mi familia y en concreto en mi madre, pues una visibilización de la providencia de Dios las 24 horas del día. El solemne acto ha contado con la presencia del obispo de Getafe, don Ginés García Beltrán, además de numerosos sacerdotes tanto de Getafe como diocesanos, y una nutrida representación de fieles de esta diócesis y también de Villanueva de Alcarnete, que han querido ser testigos de este primer paso en el proceso de beatificación y canonización de Jorge Perea. Estabilizado el incendio de Valdepeñas de la Sierra, 48 horas después un retén de 80 personas continuará refrescando la zona. Los vecinos que fueron desalojados ya han podido volver a sus casas, aunque en algunos municipios hay problemas de suministro. Las llamas han calcinado 3.000 hectáreas. Han sido dos días complicados en la Sierra Norte de Guadalajara, especialmente en la cabecera del incendio. Un terreno escarpado ha dificultado el acceso a las labores de extinción por tierra, por lo que los medios aéreos han sido fundamentales. Este mediodía la Junta daba por estabilizado el incendio. 48 horas después ha bajado a nivel cero, se han reabierto las carreteras y el trabajo ha continuado con medios propios, después de que colaboraran en la extinción medios de la Comunidad de Madrid y de la UME. Un operativo del Infocamp, compuesto por 80 trabajadores y cuatro medios aéreos, siguen en la zona asegurando el perímetro. Ya en la noche de ayer, los vecinos de los municipios de Valdepeñas de la Sierra, Tortuero y Alpedrete, regresaron a sus casas. Y esta mañana han hecho lo propio los vecinos de Valdezoto, Puebla de Valles o La Vereda. Las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas y el consejero de Desarrollo Sostenible adelantó ayer que el incendio podría haber sido intencionado. Y debido a las altas temperaturas que se mantendrán en los próximos días en casi toda la comunidad autónoma, el Gobierno de Castilla-La Mancha prorroga hasta agosto las medidas extraordinarias de prevención de incendios. Esto quiere decir que los agricultores no podrán utilizar la maquinaria entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche. Además, las cosechadoras deben estar siempre vigiladas y contar con un equipo rápido de extinción para sofocar cualquier conato si fuera necesario. El Gobierno asegura que esta medida permite compatibilizar las labores agrícolas con la preservación del medio natural. Más noticias. El PSOE celebra este sábado su Comité Federal, que estará presidido por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. Una cita que servirá para ratificar los cambios en la cúpula socialista que hemos conocido hoy tras la dimisión de Adriana Lastra. Pedro Sánchez quiere relanzar el partido a poco más de año y medio para las elecciones. Para ello ha elegido a un histórico como Pachi López como portavoz del Congreso y a Pilar Alegría, ministra de Educación, como portavoz del partido. Hoy el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional que se retrate en este Comité Federal. Paco Núñez reclama a García Pagé que exija a su partido el compromiso de no pactar con Bildu en el futuro. Siete detenidos en Ontígola y se seña por contrabando de tabaco. La Guardia Civil ha desarticulado una red que además tenía dos trabajadores viviendo en una nave en condiciones infrahumanas. La investigación comenzó tras observar el trasiego de camiones y furgonetas en una nave del polígono. Los arbaidales que carecía de actividad y constataron un tráiler de matrícula extranjera. Se dirigía a otra nave de ese seña donde allí se picaba y envasaba el tabaco que recibía. La Guardia Civil ha intervenido 8.600 kilos de tabaco prensado y 1.600 de tabaco picado, buena parte de ellos listos para enviar. Las empresas y entidades culturales pueden adherirse ya al programa del Bono Cultural Joven que estará disponible desde el próximo lunes. Una iniciativa de la que podrán beneficiarse los castellanomanchegos que cumplan 18 años en este 2022. Se trata de una ayuda directa que se ingresará en una tarjeta monedero para que los jóvenes puedan adquirir productos y servicios culturales. 400 euros que podrán gastar durante un año en entradas y abonos para artes escénicas, conciertos, cines, exposiciones o museos. También en soportes físicos como libros, videojuegos o CDs y suscripciones digitales. El Gobierno de España gastará 210 millones de euros en esta medida que beneficiará a los 500.000 jóvenes españoles que este año alcanzan la mayoría de edad. La OCU ha recibido numerosas quejas de los usuarios del Hospital Universitario de Toledo por la falta de limpieza en las zonas comunes. En un comunicado, la Organización de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha alerta de esta situación que afecta especialmente a los baños. Recuerda que las trabajadoras de la limpieza se han concentrado en varias ocasiones para reclamar a la empresa concesionaria un refuerzo de la plantilla. Pero no es la única queja que recibe la OCU. Afirman que cuatro meses después de que se instalaran las antenas de telefonía móvil, la cobertura y la red no están al 100% en operadoras como Vodafone y Orange, lo que dificulta la comunicación en interior y exterior de pacientes y trabajadores. El Consejo de Gobierno aprueba un programa temporal de refuerzo para el sistema de atención a la dependencia. Bienestar Social destinará 1,3 millones de euros para contratar a 25 funcionarios en los servicios de dependencia durante el próximo año y medio. El objetivo es reducir los tiempos de valoración y la tramitación del Plan Individual de Atención. En el último año, Castilla-La Mancha ha incorporado a 4.000 personas al sistema de dependencia, que ya atiende a más de 63.800 usuarios. Según la portavoz del Ejecutivo Regional, Castilla-La Mancha ha reducido un 39% la lista de espera para obtener el grado de dependencia. La Policía Nacional ha desmantelado en Carabanchel un punto de venta de cocaína en el que hallaron 13 kilos de droga y 13.000 euros en efectivo. Este grupo criminal repartía la droga en coches a varios puntos de la Comunidad de Madrid y de la provincia de Toledo. Hay tres detenidos. Uno de ellos se hacía pasar por obrero para acceder al garaje donde escondía la droga en diversos compartimentos de su vehículo. Seguimos con la actualidad local. Ha adjudicado el contrato de basura de la ciudad de Toledo. La Junta de Gobierno Local ha vuelto a elegir a la empresa Valoriza para que siga prestando uno de los principales servicios públicos de la capital regional. El contrato asciende a 80 millones de euros para los próximos siete años. Optaron a él siete empresas. Urbaser lanzó la mejor oferta económica y Valoriza obtuvo la mejor puntuación técnica. Aunque no han trascendido por el momento más detalles de la adjudicación, el nuevo contrato ampliará la superficie y los espacios de actuación y fomentará la recogida selectiva de residuos especialmente en el casco histórico. La gran duda que aún queda por resolver es cómo se hará. Los vecinos y los grupos de la oposición han pedido en numerosas ocasiones acabar con el bolseo en el casco. En los próximos días, el ayuntamiento y la empresa presentarán los detalles del contrato. Más noticias. La Asociación de Vecinos El Tajo no comparte el triunfalismo político y reclama una solución definitiva al problema del amianto. Los vecinos recuerdan que aún hay tres zonas con residuos. El arroyo de Ramabujas, el barrio avanzado y la antigua fábrica de Ibertubo. Los titulares de los últimos días sobre el amianto no han gustado nada en la Asociación de Vecinos que lleva desde el 2004 denunciando la existencia de restos en el barrio. La Viceconsejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento lo daban por solucionado. Pero eso o ese momento, desgraciadamente, aún no ha llegado. Y por eso nos duele que en la prensa se lancen estos mensajes, ya que nos ha costado muchísimos años visibilizar el problema y que las administraciones se muevan para solucionarlo o intentar una solución parcial. Y es que hoy en día sigue existiendo amianto en tres puntos concretos del barrio. La propia fábrica de Ibertubo, responsable de los vertidos, el arroyo de Ramabujas, donde la Confederación Hidrográfica ha reconocido que existe casi un kilómetro de cauce con restos de fibrocemento pendientes de limpieza y que, aunque no se vea a simple vista, en la parcela del barrio avanzado, que incluso se recoge en el avance del POM. La Asociación de Vecinos recuerda que su petición no pasaba por el soterramiento de los restos. No está retirado y no podemos permitir, estamos hartos ya, de falsas noticias. Estamos hartas de que el consejero de Sanidad diga que el amianto de Toledo no es peligroso. Estamos hartas de que la alcaldesa dijera hace años que el amianto era algo tradicional en el barrio y ahora se rasga las vestiduras. Parece que es ella que ha logrado que se retire el amianto y estamos hartos que nunca se hable de la Asociación de Vecinos en el tema del amianto. Aseguran que no se quedarán de brazos cruzados ante este problema de salud pública y medioambiental que debe preocupar y ocupar a toda la ciudad. Y un último apunte de la actualidad local, porque el Distrito Norte de Toledo ha dado luz verde a las propuestas vecinales de los presupuestos participativos. Permitirán instalar circuitos biosaludables en el Parque de Nara y en el Parque de Bélgica y un Street Workout en La Legua. El Consejo de Participación ha dado el visto bueno tras la valoración positiva de los técnicos municipales. El viceportavoz Pablo García también ha informado a los vecinos de la zona del inicio de las obras del nuevo área comercial que se construirá en los terrenos aledaños al Hotel Beatriz. Aquí habrá una nueva gasolinera y un supermercado de la marca Aldi que se instalará en la capital regional. La capital regional estrena hoy su última propuesta cultural. Durante los próximos 10 jueves podemos descubrir 10 espacios patrimoniales gracias a los jueves de patrimonio impulsados por el consorcio. Serán 10.000 plazas para rutas gratuitas en las que podemos visitar la Fuente de Cristina Iglesias en el Convento de Santa Clara, la Cámara Bufa, las Cuevas de Hércules, las Termas de Amador de los Ríos, la Cripta de las Concepcionistas, la Iglesia de San Sebastián, los Baños del Cenizal y los del Ángel, el Pozo del Salvador o la Torre de Alizán. Eso sí, para disfrutar de esta iniciativa es necesario reservar previamente a través del portal de Turismo Toledo. Se podrá beber el agua de la Virgen pero no en botijos. El cabildo de la Catedral Primada ha tomado esta decisión en pro de la seguridad de todos los fieles. En el claustro de la Catedral se facilitarán vasos desechables, una tradición ligada a la celebración de la Virgen del Sagrario. El octavario en honor a la patrona de Toledo comenzará el 7 de agosto. Tras dos años de pandemia, los fieles podrán acercarse al claustro de la Catedral de Toledo a tomar el conocido como agua de la Virgen, el día 15 de agosto. Sin embargo, no se podrá cumplir la tradición de beberlo en botijo. El cabildo de la Catedral Primada ha decidido que por razones sanitarias y para velar por la seguridad de todos, no se utilicen los botijos, sino vasos desechables. De esta forma, el agua se distribuirá de un modo seguro a todos los fieles que se acerquen a beber. También podrán recoger agua los fieles en los recipientes que lleven. La tradición de beber el agua de los botijos está íntimamente ligada a la celebración del Día de la Virgen del Sagrario, patrona de la ciudad de Toledo, cuyo octavario comenzará el próximo domingo 7 de agosto a las 7 de la tarde, con el traslado de la imagen de la Virgen al altar, situado junto a la Puerta de los Leones. El hilo conductor de las predicaciones será la alegría de caminar juntos con la Virgen María. Desde el día 7 y hasta el 14 de agosto, se sucederán las eucaristías, que estarán presididas por diferentes canónigos de la Catedral Primada. Comenzarán a las 7 de la tarde, con el rezo del Santo Rosario, al que seguirá la Santa Misa. El día 15 de agosto, el señor arzobispo presidirá la solemne eucaristía a las 11 de la mañana, a la que seguirá la procesión con la imagen de la Virgen del Sagrario por las naves del Templo Primado. Cada 15 de agosto, miles de toledanos esperan su turno para poder beber de los botijos preparados por el cabildo para tal ocasión. No solo es una manera de refrescarse, también de recibir la bendición de la patrona, la Virgen del Sagrario, una tradición de siglos de la que nos privó la pandemia. Una imagen del Fondo Rodríguez que conserva el Archivo Histórico Provincial nos lleva a una costumbre que va más allá del blanco y negro de la foto. Tendemos a pensar que las tradiciones siempre nos han acompañado y ciertamente conforman lo que somos, y reconocerán que en los últimos años hemos echado en falta esperar turno en el claustro de la Catedral para beber el agua de la Virgen en las fiestas en honor a la patrona. La pandemia nos privó de este gesto, levantar el botijo y dejar que el chorro de agua nos haga olvidar los calores estivales. Este cántaro de barro con tan mala fama, durante cientos de años lidiando con el dicho más simple que el mecanismo de un botijo, aunque muy al contrario sea todo un mecanismo de ingeniería. Hace al menos cuatro siglos, cuando terminaron las obras de la Capilla de la Virgen del Sagrario, el intenso calor provocó que el cabildo ordenase dar de beber a los fieles el agua fresca que se almacenaba en varios pozos bajo el templo. Esos aljibes construidos en el siglo XI para recoger el agua de la lluvia, de donde se sigue sacando cada 15 de agosto para que los toledanos puedan encomendarse a su patrona al tiempo que se refrescan. Una tradición tan nuestra que vuelve porque la vida siempre se abre paso, aunque por ahora haya que conformarse con dejar a un lado los tradicionales botijos y que el agua de la Virgen se sirva en vasos desechables. Un pueblo presentó a tus abuelos. Te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y solo te pide una cosa. Al hacerte cliente de Eurocaja Rural nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. El calor no da tregua estos días y sentimos decirles que la previsión para los próximos es igual de calurosa. Van pesando estos más de 10 días de temperaturas, acercándose a los 40 grados y en algunas ocasiones sobrepasándolos. Y en Toledo cuesta recorrer las calles en determinados momentos del día. Los valientes siguen siendo los turistas que han elegido la capital en julio para sus días de vacaciones. Aún les toca hacer frente a unas jornadas soleadas en las que seguir buscando la sombra. Por lo pronto este viernes las temperaturas máximas superarán los 36 grados en la mitad occidental de la región y los 39 en la mitad oriental según la previsión de la EMED. En la provincia de Toledo esperamos un día de cielos despejados, con temperaturas en ligero ascenso, pudiendo llegar la máxima a 41 grados en Talavera. La mínima mañana estará en torno a los 20. Así llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Diocesano de Televisión. Hasta ese momento. Feliz noche.